Música Se ha tenido el apoyo para docentes, para alumnos, para las comunidades en cuanto a materiales, a capacitaciones, a becas. Se les está dando la oportunidad a que ellos conozcan un poco de tecnología que muchas comunidades tal vez lo desearían. Música Música En el centro tecnológico asisten alumnos de primero, segundo y tercero, no importando si ya sabe leer, si ya sabe escribir, sino que prácticamente los técnicos han ingeniado programas con tal de que los niños aprendan haciendo. Música Se les fueron enseñando programas para que los niños vayan contextualizándose con las computadoras. Y yo sé que es un gran paso para el desarrollo de cualquier comunidad y máximo aquí en la aldea de nosotros. Los niños tienen esa posibilidad de realizar sus investigaciones por su cuenta. A mí me gusta usar la computadora para que voy aprendiendo y para que no voy a quedar hasta atrás, sino que vamos a seguir para adelante. Cuando vienen los patojetos, les enseño lo que ya aprendí yo para que juntos vamos a aprender. Música Prácticamente estamos viendo el impacto del cambio, tanto hacia nosotros los docentes como hacia los alumnos. Y gracias a Renace que nos da apoyo, nos está ayudando a manejar la computadora. Música